En el nombre bendito de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, te pedimos que seas tú quien ministre por meto bendito Ruajacodis. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Omen, Omen, Yahshua Mashiach. Siéntense por favor, amados ajín, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quígila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx en español y yacoswell.net en inglés. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros acá no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a estudiar el libro de Abdias. Bendito es el Abacadur. Este profeta realmente se llama, lo voy a deletrear para que lo anoten, O, la letra B, chica, D, la letra A, la letra D de dedo, y ya. Es decir, el nombre de Yahweh. Objah. ¿Qué quiere decir adorador de Yahweh? ¿Qué significa Objah? ¿Qué significa Objah? Adorador de Yahweh. Ahora, este profeta en sí habla del juicio contra Edom. Y este pueblo se menciona más que otros pueblos en la ira del Eterno. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir por pasos. El libro de Abdias ya tiene solamente un capítulo y decía yo que es el juicio contra Edom. Bueno, pero ciertamente es el juicio contra los goyim incrédulos y los gentiles incrédulos que oprimen a Israel. Sobre todo los que oprimen a Israel. Porque el Eterno va a dar una oportunidad a aquellos que no oprimen a Israel. Pero ciertamente son muy pocos. Porque la mayoría de los pueblos odian a Israel. Ahora, también el libro de Abdias habla sobre la gracia para el creyente israelita. Entonces, es muy importante que distingamos dos cosas. Si hay juicio contra Edom, contra los goyim incrédulos y contra, más bien, la gracia para el creyente israelita. Entonces, vamos al libro de Proverbios para que podamos entender el contexto del libro de Abdias. Vamos para Proverbios 16, verso 18. Proverbios 18. Ahora, todos, para venir a los pies de Yahshua Hamashiach, no le dejamos otro recurso al Eterno más que humillarnos. Es muy raro que una persona llegue a los pies del Mesías de Israel por su propia voluntad. es muy raro. Siempre el Eterno se va a valer generalmente, pues, de humillarnos, de quitarnos nuestro orgullo, de darnos más bien en nuestro orgullo. Y eso es lo que le va a pasar a Edom, ahorita lo vamos a ver, en el libro de Abdias. Dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ah, Vepakasham. Ahora, ¿sí? ¿Completo? 18. Ok. Ahora, todos, por favor, el 18. Amen. Entonces, antes de que tú y yo nos quebrantáramos, éramos soberbios. Si hay alguien aquí que no fue así, por favor, levante la mano y después le levantamos un altar. Pero no va a suceder eso. No eres Santa Clara. Ni Santo Narciso. No. Entonces, siempre el Eterno trata con los soberbios. Ahora, vamos a ver que Abdias como tal, no se sabe exactamente qué Abdias es. Porque hubo muchos Abdias en esa época. Mínimo hay el registro de 25 Abdias. Entonces, hasta la fecha no se sabe. Yo no me atrevo a decir, porque me puse a estudiar fuertemente, pero no me atrevo a decir, es este, es este Abdias el que aparece aquí en este capítulo de Reyes, etc. No. No me atrevo a decir eso. es que hubo muchos Abdias. Lo que sí sabemos es que el libro se escribió después de la caída de Judá ante Babilonia. Eso anótenlo, por favor. Entonces, es claro que este libro de Abdias se escribió después de la caída de Judá ante Babilonia. Ahora, en el verso 20 vamos a ver lo siguiente. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Comen. Ahora, yo les pedí que estuviéramos bien atentos hoy. Hace mucho calor. Les pedí que tomaran café, no sé, un chocolate, algo para mantenerlo lo más despierto posible empezando por la unción del Oaxacodes para poderlo entender. Vamos a empezar con esto. Los Edomitas, anótenlo, apoyaron a Babilonia en su destrucción para Jerusalén. Entonces, los Edomitas son enemigos acérrimos de Israel y ellos apoyaron a los Babilonios para destruir Jerusalén y para destruir el templo y destruir todo. Entonces, no son buenos, ¿verdad? Ahora, independientemente de que no intervinieron directamente en la batalla, es como cuando alguien, vamos a suponer que esta lámpara sea una persona y esta botella es una persona mala también, este es malo y este es malo y este le dice a este pégale al otro, pégale, pégale, destruyelo, mátalo. Esta persona es perversa, este también. Entonces, hemos oído que un homicidio hay un culpable físico y también hay uno intelectual. ¿Has oído eso? Bueno, entonces, los Edomitas fueron los homicidas intelectuales de Jerusalén. ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos al Salmo 137, Salmo 137, versos 7. Bendito es el Abacadus. Salmo 137, versos 7. Cuando lo tengan, me dicen un homen y se gozan. Oh, Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aj. Por favor, subrayen ahí hijos de Edom, hijos de Edom. Ahora, hasta la fecha, hay hijos de Edom. Por favor, yo pedí mucha atención para este tema para que no te dejes engañar por un Edomita, porque muchos se disfrazan de israelitas, hacen Tevilá, supuestamente hacen Tejubá, entran al pacto de la circuncisión y mucha atención ahora. Allá también, amados, Roy, ahora vas a entender por qué yo, como Roy, he tenido que hacer ciertas cosas y de decir así, no, fuera de acá, fuera de esta congregación, fuera, ahora lo vas a entender porque esas gentes, muchas, han querido la destrucción de esta congregación y tú, allá amado, Roy, te tienes que poner muy listo en diferenciar rápido con ciertas cosas, pueden estar disfrazados como espíritus de Jezabel, pero son Edomitas, pongan mucha atención y después, en la gran tribulación se pondrá peor porque ellos van a desenvainar espada física contra Israel, estudia el audio, la bestia y el sistema global, ahí explico como en Israel hay gente Edomita y gente judía viviendo en la misma calle, o sea, en los negocios cerca, en Piberiades, en Haifa, etcétera, y eso va a traer una catástrofe cuando ven despierte la bestia, eso ya lo expliqué en ese audio, ahora, otros autores pasando al libro opinan que este libro de Abdias fue escrito antes de la invasión de Babilonia, pero lo más seguro es que haya sido escrito después de la invasión, ahora por favor, quiero darles nada más algún dato, vamos a segunda de crónicas capítulo 21, segunda de crónicas capítulo 21, segunda de crónicas capítulo 21, y vamos al verso 8, segunda de crónicas 21, 8, lo tienen, en los días de este se reveló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí, en estos días los Edomites revolveraron desde el dominio de Judá y se hicieron un rey verso 16, 17, entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá y invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente de Joachaz el menor de sus hijos dice vamos a ir con cuidado con mucha calma perdónenme la expresión o la comparación la Tanaj es como un gran rompecabezas cada pieza embona muy bien pero hay que irla estudiando con mucho cuidado y pidiéndole a Raja Kodesh que nos ilumine por favor miren pongan atención porque muchos nuevecitos o muchos aunque ya tienen tiempo de estudiar Torah o Biblia pues para que se entienda dicen bueno les queda como en la mente algo así primera de reyes segunda de reyes primera de crónicas segunda de crónicas después ciertos profetas los salmos los profetas por ejemplo los que vimos Isaías Jeremías Ezequiel y piensan que todo fue así no todo está entrelazado muchos profetas fueron contemporáneos los salmos fueron escritos por el rey David y por otros profetas también Moshe inclusive uno de ellos entonces no nos imaginemos que la Tanaj es el primer reyes segunda de reyes y hasta después vivió Jeremías no hay datos de Jeremías en reyes si es decir que vamos a entender esto de una manera más amplia entonces ahorita vamos a entender los versos que acabo de explicar ahora Edom el conflicto con Edom es desde el vientre de Rebeca vamos a empezar por ahí para los nuevecitos ya lo sabes tú claro que sí pero hay nuevecitos que no saben esto vamos a ver si veinticinco verso treinta y ahorita vamos a ir un poquito más atrás Beresh y Génesis veinticinco treinta dijo a Jacob te ruego que me des a comer de este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom es que las letejas son rojas de ahí viene el nombre Edom ahora recordemos que la historia es todavía más atrás vamos a por favor ahí en el capítulo veinticinco en el verso veinticinco y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esav ahora en el verso veintitrés y le respondió Yahweh dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ahora están las parashot en la página de internet y por qué de dos personas que eran temerosas de Yahweh salió alguien que no como Esav y alguien que sí adoraba a Yahweh como Yaacov bueno reestudien las parashot y verán qué es las mezclas y todo tiene que ver con el el árbol del bien y del mal y ahí empezó la mezcla y ustedes se van a gozar estudiando las parashot ahora vamos al capítulo treinta y seis de Bereshit vamos al capítulo treinta y seis el verso ocho y verso nueve y esto nos va a servir para entender bien el libro de Abdias si no no se le va a entender tiene en Bereshit Génesis treinta y seis ocho y Esav habitó en el monte de Seir Esav es Edom subrayen por favor es muy importante que no se confundan no se confundan acá a ver pongan atención bueno Edom el monte rojo no no si claro que si es el monte rojo pero Edom es Esav ya lo vimos si y sus descendientes no pienses Edom monte rojo sureste del mar muerto en Israel si claro que si pero es Esav verso nueve estos son los linajes de Esav padre de Edom en el monte de Seir entonces todos los Edomitas son descendientes de Esav ahora él se fue a Seir es Seir quiere decir la región anótelo de piedras rojizas al sureste del mar muerto vayan anotando espero tantito ahora la palabra Seir entonces ya vimos región de piedras rojizas pero no es Edom como tal en persona porque Edom es ¿quién? Esav ahora Seir es una palabra parecida en hebreo y aunque se traduce como cabello bello pero se refiere a mucho bello entonces velludo y ese es el significado también de Esav como lo acabamos de ver ahora Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos de Edom me espero tantito y vuelvo a repetir Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos o sea igual a Edom ¿si van anotando amados? ahora vamos por favor a segunda de crónicas en el capítulo 20 es esta tarde es de muchos versos de la Tanaj segunda de crónicas capítulo 20 verso 10 me espero tantito segunda de crónicas 20 verso 10 ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese bueno recordemos que los profetas siempre hay una reprenda para Judá o para Israel y bueno para esto hay que estudiar las dos casas de Israel los nuevecitos los hermanos nuevos para que se le entienda reino del norte reino del sur ahora entonces decía yo en los profetas juicio contra Israel juicio contra las naciones por ejemplo aquí encontramos Amón Moab y Edom que es Seir ahora vamos por favor allá adelantito en el capítulo veinticinco y verso once yo voy a nada más a dar estos versos si ustedes van a ir leyendo los libros de la Tanaj con calma nada más quiero dar un bosquejo es segunda de crónicas veinticinco once esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir diez mil bueno ¿quién es Amasías? verso uno de veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar y veintinueve años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jehuadán de Jerusalén bueno vamos a ver que desde siempre y hasta ahora hay lucha contra Edom todo el tiempo todo el tiempo ayer que cené con unos ajim eso platicábamos y me decía uno de ellos si Roy un ejemplo a mí me pasó esto en Israel otros ajim si Roy nos pasó esto en Israel por ejemplo unos hermanos fueron a Israel en la época de nieve y pasamos nosotros hace tiempo unos videos aquí donde los descendientes de Esaf toman bolas de nieve quien recuerda y golpean a nuestros amados ajim de casa de Judá pero ese video estuvo muy fuerte bueno lo que vivieron nuestros hermanos y vieron allá es bolas de nieve pero con piedras adentro arrojándolas a los carros a los coches de nuestros amados ajim de casa de Judá es un odio siempre entonces siempre ha habido lucha ahora recordemos porque eso ya está grabado en los cinco libros de Moshe que Edom anótenlo negó el paso por su tierra a los israelitas Edom negó el paso por su tierra a los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida Elohim Yahweh dijo no les hagan daño es decir que el pueblo de Israel no atacara porque son hermanos parientes realmente primos como decía un buen aj ayer en la cena de Shabbat pero que clase de primitos no bueno ahora números vamos al libro de números por favor números capítulo 20 vamos para allá vayan anotando todas las citas porque ustedes después me van a ayudar a ministrar miren que hermoso hace mucho tiempo yo empecé a decir aprendan anoten porque ustedes me van a ayudar a ministrar y muchos no se imaginaron que de veras era cierto ahora muchos acá de la quejila local me ayudan a ministrar aleluya ahora esto se extendió más bendito es el Abacadosh y el esplendor es para Yahweh yo no me jacto de nada ahora otros pastores otros rohing otros ancianos en otras partes de la república y en otras partes del mundo me están ayudando a ministrar aleluya entonces eso es hasta profecía ¿sabes? eso es profecía cuando yo dije me van a ayudar a ministrar es profecía no me jacto de nada números 20 verso 14 envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo así dice Israel tu hermano tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido bueno el verso 18 Edom le respondió no pasarás por mi país de otra manera saldré contra ti armado bueno el verso 21 no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él en el verso 17 dice que no iban a beber agua de ahí los israelitas no se iban a desviar no iban a hacer más que pasar pues no no Edom dijo no vas a pasar y si pasas algo contra ti armado ahora decía yo hace un momento que el ojín Yahweh dijo que no se atacara a Edom por ser parientes vamos a Deuteronomio 23 Deuteronomio 23 Debarim verso 7 vamos para allá cuando lo tengan me dicen un homen Debarim 23 verso 7 no aborrecerás al Edomita porque es tu hermano no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra bueno quiero que estudien los audios de la página y van a ver que después esto fue revocado porque no quiero yo quiero que estudien pero la cuestión está en que otro pueblo toma esas tierras y entonces si ya Israel podía atacar aleluya de eso se les va a ministrar yo me voy a encargar de pedir a un anciano por favor que repase ese tema con ustedes pero no quiero desviarme ahorita tanto ahora la cuestión está en que son parientes ahora siempre 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 ha habido una hostilidad siempre todo el tiempo vamos al libro de Ezequiel que ya estudiamos vamos para allá en Ezequiel en el capítulo 35 vamos para allá y eso no tiene mucho que lo acabo de explicar es Ezequiel 35 verso 5 ya lo tienen por cuanto tuviste enemistad perpetua o sea para siempre entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción en el tiempo extremadamente malo por tanto vivo yo dice Yahweh Adon que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá y porque la sangre no aborreciste sangre te perseguirá y convertiré al monte de Seire en desierto y en soledad y cortaré de él al que vaya y al que venga y llenaré esos montes de sus muertos en tus collados en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada yo te pondré en asolamiento perpetuoso para siempre y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabrás que yo soy Yahweh ahora el verso 10 ya lo ministré bastante por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas estando ahí Yahweh bueno ya lo ministré el pleito de siempre ellos quieren la tierra hay una caricatura que vi está muy bien hecha está un yudí con su barba su kipa su sipsip en una silla de esas cómodas y dice tierra de Israel y está sentadito y hay un árabe al lado de él que le está reclamando pero es que tiene el árabe tiene puestas sillas en todos los países Turquía Asiria Irán Irak Afganistán etcétera etcétera y entonces el árabe le está diciendo esta silla también es mía o sea él cree que la nación de la tierra de Israel es de ellos no entonces aunque diga las dos naciones serán mías las profecías dicen que se van a quedar con nada eso es lo que va a suceder porque Yahweh lo ha hablado verso 11 por tanto vivo yo dice Yahweh el Adón yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos y seré conocido en ellos cuando te juzgue bueno los otros versos ya los ministré vamos hacia el verso 15 como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada así te haré a ti asolado el monte de Seir y todo Edom todo él y sabrán que yo soy Yahweh entonces todo el tiempo ha sido problemas el primer rey de Israel Shaul tuvo problemas con Edom vamos para 1 Samuel capítulo 14 1 Samuel 14 verso 47 ahora quiero hacer una aclaración cuando Israel fue obediente a Yahweh todas las batallas todas las batallas eran ganadas cuando Shaul fue obediente a Yahweh todas las batallas las ganaba no hubo una sola batalla que perdiera pero la desobediencia trajo destrucción tienen 1 Samuel 14 47 después de haber tomado posesión del reinado de Israel Shaul hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab contra los hijos de Amón contra Edom contra los reyes de Soba contra los filisteos y a donde quiera que se volvía era vencedor así que más nos vale mantenernos en obediencia después perdió todo y acabó suicidándose el rey David también tuvo problemas con Edom lógico porque esto es para siempre hasta que venga Yahshua Hamashiach por segunda vez vamos a segunda de Samuel por favor en el capítulo 8 segunda de Samuel 8 verso 13 y 14 vamos para allá me dicen un homen segunda de Samuel 8 verso 13 y 14 recuerden anotar las citas por favor estos temas están siendo filmados y grabados así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios destrozó a 18 mil edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue la cuestión es obediencia obediencia entonces aquí está demostrado que se podía contra los edomitas fueron siervos del rey de Aguiz aleluya ahora el rey Islomo el rey Salomón también tuvo problemas si lógico primera de reyes 11 vamos para allá primera de reyes 11 y vamos a encontrar aquí un nombre que algunos conocemos primero de reyes 11 si 14 verso 14 lo tienen y Yahweh suscitó un adversario a Salomón Hadad edomita de sangre real el cual estaba en Edom porque cuando David estaba en Edom y subió Joab el general del ejército a enterrar a los muertos y mató a los varones de Edom por seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom a ver pongan atención como es que acabó con todo el sexo masculino y porque hubo otra vez edomitas de donde salieron la respuesta está en el 17 Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto era entonces Hadad muchacho pequeño bueno muchas batallas se libraron siempre se van a seguir librando viene la más fuerte ahora hago un paréntesis cuando Shaul recibe la orden de acabar con todo un pueblo perdonó a un rey que rey fue que rey fue y esa noche ese rey tuvo relaciones sexuales y de ahí sigue la maldición eso revisen los audios eso todo ya quedó explicado aleluya sí amén ya van recordando a ver quien recordó alguien él perdonó a un rey y llega Samuel y dice no no y lo hace pedacitos al rey quien así es los que no oyeron entonces se ponen a estudiar los 680 audios aleluya sí así no vas a tener tiempo de pensar cosas malas nada nada día y noche amén bueno pero lo mató Samuel pero ya había tenido relaciones sexuales eso ya lo ministré en varios audios ahora vamos por favor otra vez al salmo 137 salmo 137 vamos para allá verso 7 recuerden el autor intelectual por así decirlo fueron los edomitas para destruir Jerusalén lógico Babilonia tuvo su parte eso ya lo ministré en Jeremia salmo 137 7 hoy ya we recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos entonces Edom animó a Babilonia que destruyera Jerusalén ahora por favor vamos a entrar algo que también es para nuestros tiempos ahora atención ¿quién atiende? la arrogancia de los edomitas era alta era muy alta eran orgullosos y se derramaba entonces el guisado que comió Esav así se derramaba ellos dijeron vamos a poner nuestras habitaciones en las cuevas del monte de Seir y vamos a habitar cerca de las estrellas en ese monte los edomitas y a eso se refiere el verso 4 pero recuerda que los profetas hablan cosas también para el tiempo de hoy y no estoy inventando lo vamos a demostrar Abdias vamos para allá libro de Abdias 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 verso 4 verso 4 y si te remontar es como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de ahí te derribaré dice Yahweh ellos decían ¿quién nos podrá hacer daño en el monte de Seir? había cuevas y vamos a poner allá arriba nuestras moradas y dice Yahweh de ahí te voy a derribar ¿qué tan cerca estarían de las estrellas? a millones de años luz ¿verdad? cerca de las estrellas ahora la estación espacial a eso voy el eterno va a hacer pedazos de la estación espacial porque de ahí se van a hacer muchas cosas por medio del antimashíaj y lógico por medio a través de la estación espacial pero es que tiene un contexto esto también este verso tiene un contexto ahora vamos al verso 8 de Abdias no haré que perezcan en aquel día dice Yahweh los sabios de Edón y la prudencia del monte de Esaf ahora atención en el audio de la bestia y la estación espacial pero en otros audios también he dicho que el Papa Benedicto 16 él fue el que le dio las gracias a los astronautas por la construcción de la estación espacial no no fue el presidente de los Estados Unidos ni la canciller alemana ni el primer ministro de Inglaterra ni el presidente de Francia no fue el Papa del Vaticano ahora ¿qué tiene que ver esto? ¿de dónde vienen ellos? recuerden hay un audio que se llama la bestia y el sistema global y ahí explico que el Islam fue creado por la católica romana eso lo sabe cualquier persona letrada estudiosa cualquier persona sabe eso algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar y no saben eso pero cualquier persona sabe eso ahora vamos por favor al verso 21 de Abdias y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Sab y el reino será de Yahweh aleluya cuando la gente reciba la marca de la bestia uno de los ángeles de los malajim va a vaciar la copa de la ira eso ya ya lo ministré en el audio de revelación y es que van a hacer estallar los chips ¿desde dónde? ¿cómo? ¿cómo se controlan ahora los celulares? ¿cómo se controlan los satélites? y lo explico en ese tema y entonces dice que caerá una úlcera maligna saldrán sustancias tóxicas del chip y entonces va a provocar cáncer en la mano y vendrá una metástasis al cuerpo y de la frente los que lo tengan en la frente metástasis al cerebro etcétera y todo eso va a ser desde la estación espacial los satélites etcétera no estoy loco no no el eterno manda juicios y se vale de las cosas que el hombre ha diseñado para hacer mal nosotros utilizamos el internet para bien ahora las profecías entonces es que Israel va a poseer el monte de Edom el monte de Esad ahora vamos por favor a números números 24 y verso 18 números 24 verso 18 si lo tienen será tomada Edom será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente ahora ahora vamos por favor a Isaías y aquí hay una profecía de guerra Isaías yo platicaba hoy en la mañana con los ancianos que me hubiera gustado irme un poco más despacio porque hay muchas cosas que ministrar pero quiero que tengan lo grueso por así decirlo lo básico para que rápido se aprendan más cosas Isaías capítulo 11 vamos para Isaías 11 verso 14 si tienen Isaías 11 verso 14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán también a los de oriente Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán aquí la palabra es literal no es una alegoría no había aviones pero ahora sí y si pudiéramos nosotros entonces decir que este verso es igual a aviones F-15 y F-16 anótelo F-15 y F-16 no es una locura porque van a volar y guerra tremendo aleluya ahora vamos por favor hacia el profeta Amós el profeta Amós ya lo estudiamos el profeta Amós en capítulo 9 y en el verso 11 y 12 que apenas lo leímos ayer Amós 9 verso 11 y 12 ya lo tienen en aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos que es perdón para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice Yahweh que hace esto entonces ya le vamos entendiendo ¿verdad? sí el verso 20 de Abdias el verso 21 entonces se poseerá toda aquella tierra que tanto trabajo y lucha y sangre ha costado pero tiene mucho que ver la desobediencia de Israel entonces ¿de qué trata el libro de Abdias? de la destrucción de Edom Edom anótalo ese es el resumen de Edom y por lo tanto es la destrucción del orgullo Edomita del orgullo de Esaf porque Esaf es Edom no es tanto si se destruye o no el monte de Seir no sino el orgullo ahora te das cuenta ahora vamos a ponerlo para esta época todo esto va a ser bueno hay muchas profecías los Efe 15 y 16 no existían en esa época ni a principio del siglo 19 o 20 perdón miren hemos encontrado gente muy orgullosa gente que quiere mandar y que no sabe cómo mandar que no sabe cómo hacerlo gente que quiere usurpar la autoridad esa gente se domita que no se somete que no estudia que no es humilde lo ministra en las dos casas de Israel el que es casa de Israel auténtico ese se deja ministrar es humilde aquel que dice pero por qué y por qué esto y por qué el otro y hasta mueven así es orgullo son muy anchos es altanería ese domita es descendiente de Sad no es hijo de Jacob no es hijo de Israel esa es una manera clara y más cuando empiezan a querer causar divisiones etcétera etcétera milenio entonces vamos a ver verso 1 visión de Abdias Yahweh el Adon ha dicho así en cuanto a Edom hemos oído el pregón de Yahweh y el mensajero ha enviado a las naciones levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla he aquí pequeño te he hecho entre las naciones estás abatido en gran manera la soberbia de tu corazón te ha engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas las cuevas que les decía yo en tu altísima morada monte de Seir que dices en tu corazón ¿quién me derribará a tierra? ahora subrayen soberbia subrayen peñas que son las cuevas verso 4 si te remontar es como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de ahí te derribaré dice Yahweh si ladrones venieran a ti o robadores de noche como has sido destruido no hurtarían lo que les bastase si entraran a ti vendiviadores no dejarían algún rebusco como fueron escudriñadas las cosas de Zaf sus tesoros escondidos fueron buscados todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti no hay en ello entendimiento no haré que perezcan en aquel día dice Yahweh los sabios de Edón y la prudencia del monte de Zaf y tus valientes serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Zaf por el estrago atención verso 10 por la injuria por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre aleluya todo el tiempo la lucha contra Jacob fue un ladrón me robó la bendición no 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 Zaf le vendió su primo genitura es así así que todas esas cosas las bolas de nieve con piedras tantas situaciones que vemos aquí mismo en la calle en Tehuacán etc todo eso el eterno está tomando nota porque él es bueno y él va a juzgar a todos los sedomitas bendito es Yahweh el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén tú también eras como uno de ellos recuerden Salmos 137 verso 7 para el verso 12 pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio no debiste haberte integrado a los hijos de los hijos de Judá en el día en que se perdieron y debiste haberte jactado en el día de la angustia entonces el eterno está diciendo mira Edom descendientes de Sad Edomitas yo dije a Israel mi pueblo que no les hicieran daño porque eran parientes pero ahora eso se acabó siempre has injuriado a mi hijo Jacob aquí estamos aleluya y quien entiende todo esto si no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento no debiste haber mirado su mano en el día de su quebranto ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia atención esto es para todos para mi también según actuemos el eterno actuará con nosotros recuerda el dicho que te he comentado la vida es un trueque lo que damos recibimos pero la Tanakh lo dice mejor Job 4.8 ya lo vimos yo siempre he visto que el que obra maldad e iniquidad eso cosecha y Shaul Pablo Shaul lo dice igual amén porque cercano está es el 15 porque cercano está el día de Yahweh y sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza entonces tú adulteras te van a pagar igual tú fornicas te van a pagar igual tú robas te van a robar por favor por favor entonces todos kadoshim aleluya mira hay gente que roba no me pasa nada no me pasa nada se embaraza su mujer es un ejemplo por favor yo sé que hay accidentes a veces no lo vayan a tomar todos no me pasa nada un goy ahí no me pasa nada se embaraza su mujer y aborta se vuelve a embarazar y vuelve a abortar y va con el 10 y seguirá abortando recuerda estudiar los audios de las maldiciones y están también en escrito en español e inglés de la manera que vosotros bebiste en mi kadosh monte beberán continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido ahora este verso 17 es para que después de que lo leamos aplaudamos mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será cada dos y la casa de Jacob recuperará sus posesiones aleluya aleluya bendito es el abacadosh la casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef será llama y la casa de estopa hasta ahí y los quemarán y los consumirán ni aún resto quedará de la casa de Esaf porque Yahweh lo ha dicho bendito es Yahweh y los del Nege poseerán el monte de Esaf y los de Cefala perdón a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sepharat poseerán las ciudades del Negev bendito es Yahweh y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaf y el reino será de Yahweh aleluya ahora pongan atención y voy terminando por favor mucha atención hay un trasfondo en todo esto miren ahorita está surgiendo una doctrina que dicen por ejemplo cuando en Bereshit en Génesis Esaf le dice a Jacob ven vamos a Zare dice Jacob no tú adelántate acaban de parir las ovejas sus crías tienen sus crías apenas mi ganado está cansado mi gente también adelántate pero él va hacia Zucot o se fue a Zare no entonces tú que tienes que ver con el mundo nada no tenemos que ver con el mundo nada nada en cabañas aleluya aleluya nada de discoteques nada de nada fiestas del diablo nada las fiestas de Yahweh aleluya por eso vamos a estar aquí en Pesas y Hamatsa pero fíjense la doctrina preciosos amados aquí pongan mucha atención aquí dicen que Jacob no debía de haber engañado otra vez a su hermano por favor esa doctrina está surgiendo en radio en televisión en periódicos en panfletos recuerda que el Islam va que vuela se debían de levantar más que Hilod pero bueno somos un remanente y se están levantando más mezquitas para adorar al diablo y a Shukamashi le reprenda entonces dicen bueno Jacob engañó a su hermano le robó la bendición porque lo engañó por segunda vez diciendo que lo iba a seguir se fue para Sukkot se hubiera ido a seguir con su hermano toda esa gente desconoce la verdad y mira a lo mejor no la desconocen pero quieren acorralar pongan atención quieren acorralar a Israel y matarlo ahora para nosotros ¿qué es esto? vete a una discoteca y una prostituta te puede matar vete a fornicar tantas ganas tienes ¿no? no tienes ni que pedir permiso para ir a adulterar y te pueden matar vente a Sukkot vente a Pesach vente a Hamatsa no tienes nada que ver con los Goyim en cuanto me refiero relaciones de amistad jajaja jajaja nada no tienes nada que ver con el mundo gózate en las fiestas del eterno aleluya gózate entre los Kadoshim coman unos beban otros bendíganse unos a otros aleluya ahora la siguiente cosa que está diciendo esta doctrina dicen Dios creó en Jacob un espíritu de humildad y generosidad pero Dios así dicen transformó a Esaf de un vengativo a un hombre bueno que desea siempre la reconciliación ¿tú crees eso? pongan atención a lo que estoy diciendo ¿quién entendió? ¿por qué engañó por segunda vez Jacob? no él era Kadosh no se iba a meter al monte del diablo dos Jacob de por si era bueno obedecía al eterno tuvo fallas como todos pero él obedeció al eterno Dios no transformó a Esaf porque el ojín Yahweh respeta el libre albedrío no se ha vuelto bueno no es un hombre que desee la reconciliación ahora voy terminando un poquito rápido todo esto tiene que ver pongan atención por favor con las reuniones con el Papa y ne mató o sea cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía y beber vino kosher y Francisco eres nuestro hermano ¿no? ahí está el engaño ¿me entiendes? ahí está el engaño ahí está Edom ahí está Edom ya se están todo está en alarma y las lunas rojas y ya va a empezar todo va a empezar la tribulación y muchos todavía en sus pecados salgan de ahí rápido salte de Egipto salte de Roma haz de Shubá el tiempo se está cortando vamos rápido quiero enseñarles algo por favor aunque sea un poquito les quiero compartir de esto ya después lo trataremos más amplio es Génesis 10 Génesis 10 verso 4 Aleluya y los hijos de Jabán Elisa Tarsis Kitim Subraya y Dodanim ahora vamos rápido perdón que los lleves yo rápido amados primera de crónicas 1 7 aquí no te enseño ni para presumir ni para sacarte el dinero nada no, no, no queremos irnos rápido porque yo te quiero decir cosas que te van a servir para que para que aprendas a temer a Yahweh y tenga los ojos bien abiertos no peques primera de crónicas 1 7 el verso 5 los hijos de Yafet Gomer Magog Madai Jabán Tubal Mesej y Tiras ahora verso 7 los hijos de Jabán Elisa Tarsis Kitim Donamin ahora por favor para los hermanos que nos están viendo de Italia no es nada personal contra ustedes amados no pero aquí lo dice y lo dice claro entonces hay descendientes de Edom hay descendientes de Yafet y esos van a ser guerra contra Israel para que se entiendan Rusia que vendrá contra Israel los dos osos ya lo expliqué descendientes de Yafet y entonces están Sem Yafet Kam tú sabes que después la maldición de Canaan Nimrod etcétera todo eso ya lo expliqué pero se están reuniendo se están uniendo el gobierno mundial Kitim Roma y los descendientes de Yafet ahí tienes lo que ministran es aquí el 38 y capítulo 39 ahora vamos rápido a números y voy terminando ahora sí números 24 24 vamos para allá malos a Him vamos 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 números 24 24 aleluya Roma el Vaticano Apocalipsis estudien todo eso amados vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Siria afligirán también a Eber mas el también perecerá para siempre vamos rápido para Daniel vayan anotando estas citas y ya después ministraré Daniel Daniel 11 30 Daniel 11 30 porque vendrán contra el naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto Kadosh y ahora según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el Kadosh pacto ahora así lo vas a entender ya que tu ministro y yo el libro de Daniel vamos a Isaías 23 vamos para allá Isaías 23 verso 1 vamos para allá y ahorita saco un resumen de esto último ya entendimos bien el libro de Abdias pero esto último quiero que quede claro Isaías 23 verso 1 profecía sobre Tiro aullad naves de Tarsis porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a donde entrar desde la tierra de Kitim les es revelado verso 12 y dijo no te alegrarás más oh oprimida virgen hija de Sidón levántate para pasar a Kitim y aún allí no tendrás reposo bueno hay muchas guerras ha habido muchas guerras pero cierren ahora su tanaje para que me puedan un poquito entender por favor lo humildemente que les quiero compartir Rusia acaba de ampliar su territorio él no tiene salida hacia el mar más que por el norte eso lo platicamos ayer con Anzahim ahora tiene salida al mar por el sur esto que estamos viendo es apocalíptico es bíblico son profecías Kitim Roma aunque son ahí viene la descendencia como de Jafet pero hay mezclas entonces generalmente no no vamos a sacar un patrón o decir esto es así pero Rusia viene de Jafet y odia en Israel el Vaticano tiene muchísimas cosas que ver con Rusia la iglesia ortodoxa rusa que se dividió de la católica pero que ya están unidos otra vez quien crees que logró este acuerdo el presidente Putin o Francisco no contesto la contestación es obvia el Vaticano mueve todo que pasó con los caballeros templarios etc todo eso vamos a estudiar los miércoles historia vamos a aprender más amados a Him nos estamos acercando al fin de los tiempos bendito es Yashu HaMashiach que nos permitió vivir en esta época ahora no estén tristes no te angusties no tengas temor dice Yashua Erguíos porque vuestra redención está cerca exaltamos al Abacadus Aleluya bendito es el Abacadus ahora Aleluya ahora con todo esto que acabamos de aprender ponte sobre tus pies ponte así fuerte y vamos a pedirle al Eterno como nunca que al toque de Shofar haga un billón de billón de milagros que billones en el mundo escuchen este toque de Shofar ¿crees que pueda ser posible? para él nada es imposible para Yahweh todo es posible él lo hará él lo hará él lo hará Aleluya Abacadus te pedimos que al toque de Shofar millones de almas de la casa de Judá y millones de la casa de Israel escuchen y hagan Teshuvah y hagan Teshuvah y hagan Teshuvah y hagan Teshuvah y hagan Teshuvah